Hola que tal amigos como están? Ya saben que yo soy Yuri Díaz Salas, el día de hoy me gustaría tocarles algo diferente que si que también les gusta Esto dice así con tus besos de eslabón armado Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta como va a decir Cuando me mandas a tu quiero ver Si yo contigo neta si me enamoré Te llego todo el día pensándote Te debería llevarte bailando un mes A ese lugar de los padres también Llegarte la luna o llevártela a donde Si quieras mi casa ves por ti pillaré Te debería que te dé lo que tú dices Solo que tú dices que es lo que quieres Cuando estoy contigo se me va a martir Como otra vez se sale a una riqueza Ahí está el día de hoy me gustaría ser todo Cuando la vida me atreveré Pero no haces necesito que merefe Y tengo que eso que tú dices Es que incendimos Así que te presente Lo que pasa es lo que pasa es lo que dice Gracias por ver el video.